es una niña pero si te acercas desaparece niña no es una niña es una señora amigos para mi canal de youtube y yo te estoy grabando con mi celular eso está muy anormal ya se desapareció hola clemen qué tal cómo estás y hola qué tal amigos de youtube cómo están el día de hoy pues en otro capítulo de gta online con mis amigos chencho rojas ya los voy a buscar porque tengo una súper idea quiero mejorar mi carro de nuevo y no tengo dinero si me podías prestar unos cuantos de la garra de la bodega qué onda fidel qué andan haciendo aquí platicando que chencho quiere hacer unos cambios a su taller y al carro y no sé qué bueno amigos pues es que tengo un poquito de gripita pero estamos en verano no queda calor bueno ustedes saben yo soy delicado tú tienes más turbantes de hecho por eso tuvo que venir clemen chencho porque encontramos ciertos papeles aquí junto a tú y esta cámara chencho cochino degenerado y amigos amigos pero pónganme cuidado amigos después de meditar mucho y después de meditar mucho pues y después de mi dinero y todo eso pues he pensado en hacer mi propio canal de youtube me voy a volver youtuber amigos y qué necesitas pues amigos voy a grabar capítulos de misterio de terror a las películas y así sí sí pero ustedes van a ser parte de ello no 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 son películas amigo es investigar casos reales se va a llamar como que casos para anormales pero ponme cuidado porque estás diciendo que ya no se estás incluyendo y yo no voy a pasar pues amigos ustedes son los más valientes de acá de la ciudad amigo pero es que aquí en los santos y si estudias mejor y si estudias pero si tú eras el que me decía que no estudiara es que hay un caso que te da visitas que te da visitas a crear un canal en yupor y vamos donde la y ahí tenemos visitas por montones dime una cosa te da miedo te da miedo hacer tareas trabajos y no te da miedo ir a buscar un espíritu qué tal que quedas poseído pero no amigos ellos los espíritus no hacen nada ellos no hacen nada tu bebé puede ser el próximo 8 mira mira les tomamos fotos y ya el próximo 8 pero no siendo así no siendo así a la próxima me les unan una misión que ustedes quieran porfa ok a ver ya estamos negociando que dijiste que me les unan las misiones que ustedes quieran porfa uy amigo bueno que él que vamos pues listo si sabes dónde queda pues no pero ya ya le pedía a la gente que empacar a las casas de campaña le dijiste a alfred alfred creo que igual y nos lleva el tráiler para pasar la noche porque obviamente las de campaña nada más son de adorno yo no me voy a dormir allá afuera bueno parece bien que bien no sabía que tenías a alguien que se llama alfred por casualidad tú no te llamas batman es muy leal este a dónde te debo de llevar amigo tengo piedad y si dejamos a fidel y regresamos mañana por él me parece mejor alter no puedo porque yo soy el camarógrafo que a qué hora se le ocurrió esto a fidel solo lo hago por mi primero ya viste no lo puedo creer la parte del clima está todo lleno de negrina y veo el faro al lado derecho no se preocupen amigos así es el clima acá pero no se preocupe esto está demasiado demasiado tétrico yo creo que vamos a tener que bajar por acá porque no veo las tiendas de campaña amigo bueno no te preocupes como quiera que sea la van a estar listas al rato derecho derecho vamos a dejar ahora un poquito de derecha un poquito de derecha mírala ahí están ya las yo creo que ya las viste cierto oye ese alfred es muy profesional voy a dejar el helicóptero aquí que alfred se lo lleve después ok amigos sí 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 está bien está bien yo no me deje solo ok el mal está amaneciendo yo ahora vamos tendremos que esperar no armar esto sí no amigos esperemos hasta la noche de hecho no entiendo por qué alfred puso tantas casas de campaña fidel por eso no te sacamos a pasear ya te prendiste en fuego lo siento amigo casi me quemó el de 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 mechen chiverris necesito papel necesitas papel te te vas a la quita mira allá hay una forma en el árbol hay hojitas hay hojitas es que con el arma puedo puedo ver amigos a ver si podemos hacer no es mi capítulo de youtube de de mi primer capítulo de youtube de mi primer canal de casos para anormales que se supone que vamos a ver un fantasma amigo acá dicen que hay guau qué cagada ese chile estaba muy picante amigo me estás me estás alumbrando la cara me estás alumbrando la cara mis ojos ese chile estaba muy picante fidel que tal este sea el fantasma de alguna de esas personas que tú mataste chencho cállate fidel que vine a atormentarte por qué nos traes por qué nos traes a ver esto que te pasa amigos porque quiero ser famoso quiero hacer mi canal de youtube y pues pero esto no es está bien o sea ay 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 el huequecito qué es eso qué es eso qué es eso qué es eso qué es el hombre mira 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 allá aparece un fantasma míralo míralo qué es eso ay a mirar cerca de ti amigo mira el maldito fantasma y de ello no te acerques qué haces amigo es para mi canal de youtube casos para anormales qué tal esta sea una víctima del crimen de acá en la ciudad de los santos por fidel pero fidel pero por qué te traes a estos lugares fidel pero amigos ustedes a verlo siempre andan en peligro ay no manches la apuntas con el franco y se ve es una es una niña pero si te acercas desaparece no es niña no es una niña es una señora y mira dejó escrito algo en la fidel pero por qué estás ahí al ladito en la red la dice si te estamos viendo nosotros fidel 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 quédate ahí al lado mira mírame fidel yo te estoy grabando con mi celular amigos fidel eso está muy parada anormal fidel amigos aparece aparece aquí a mi lado yo no la veo si está a tu lado fidel 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 tengo popo voy a darle mi mensaje ¿qué mensaje? fidel quiero paz aparte de su cara se ve muy intranquila ¿será que lo buscaba uno de ustedes? no tienes bien 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 me da miedo bien apúntale desde aquí a ver puedes ver su cara saca tu celular saca tu celular con el celular le puedes dar un zoom quiero ver quiero ver ya se desapareció ya desapareció se fue se fue ya fidel sácanos de aquí bueno bueno pero ¿y dónde parquearon el auto? no amigo perdóname no quería traerlos acá yo sé que a ustedes no les gustaba mucho la idea amigo no corras amigos no corras pise el bollo de chencho amigos bueno pues como les decía pues ustedes ya vieron el que el fantasma es real no era mentira entonces ahora vamos a investigar veo por ti nunca pensé que nos fueras a traer aquí estás muy amigo pero pensé que a ustedes les gustaría ustedes siempre andan metidos en cosas raras y esto es raro ¿no? no esto no es raro esto es esto es paranormal no es para ah no normal ya vámonos mira bajemos allá al faro que dicen que allá fue donde la asesinaron brutalmente a esa chica totalmente ya no quiero estar aquí amigo no ¿qué haces? no no puedo poner amigos vámonos corran corra perra corre perra bajemos a la zona de camping y ahí bajamos al faro que dicen que es donde la mataron brutalmente si ven allá a la casita obviamente no vamos a bajar al faro ¿estás loco? amigos sí bajemos hay que explorar podré ser famoso podré ganar dinero y recuperar lo que perdí no te quedes atrás amigo pero recuerda que te vas a tener un hijo sí amigos pero no aquí no nos van a a matar ni nada los fantasmas no hacen nada porque no le viste pero Fidel Fidel pero tu tu hijo puede salir poseído Fidel les dije que no dejáramos la zona de camping ¿qué? ¿estos qué son? largo malditos ladrones malditos malditos ladrones ahí está listo atrapé a uno Fidel espérame Fidel no me dejes amigos pero ustedes son valientes no que pero este tipo de cosas Fidel amigo chencho no dejes ahora atrás ¿dónde estar? ¿lo dejaste atrás? ¿me dejaron aquí? casi me metes un hachazo no ¿qué haces? ¿por qué me traes a este lugar y están peligrosos? creo que ya decidí que me voy a camuflajear con el espíritu no me siempre leas al aire chencho ¿qué te pasa? siempre leas amigos ¿dónde están? amigo ¿aquí abajo? ¿en el caminito? vengan por mí busquen a busquen a buscando al soldado ¿dónde están? tengo miedo Arbiviris no ten cuidado ¿se supone que esa casa está abandonada? bueno has escuchado sobre la leyenda de de la de la casa ¿de quién? ¿de quién? de la casa está peligrosa mira hasta se enviarán calabazas ¿por qué se enviarán calabazas? no 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 mira tienen un animal que alumbra ¿qué? un perro que alumbra hay una niña allá adentro miren en esa casa ¿una chica animal? es una piñata de Fortnite ¿qué? esto es un mira una figura ¿qué hace? una muñeca de anime ahí es un ruido cuando lo agarramos ¿no? sí como un grito un ahí está el faro ahí está el faro ¿para qué quieres ir al faro? ¿estás estúpido? amigo quiero ir al faro yo creo que hay que calmar a a a no hay forma de ir ahí hay unas personas Fidel sí hay unos señores pero pero mira parece que son malos ¿los conoce? ¿what? por si las moscas ok parece que no los conocías ¿qué pasó aquí? amigo ¿cómo sabías de este lugar? aquí aquí mataron a la chica la lanzaron desde allá arriba y cayó aquí y se mató con esta piedra Fidel pero los que lo hicieron fueron unos mafiosos amigo creo que estás loco yo no sé cómo se te ocurrió esto no vaya ya Fidel donde dicen que después de que ya se tiró Fidel se lanzó pintale dedo Fidel no amigos no me muestren el dedo miren en esta casa había una familia que recuperó el cuerpo de ella después de que se tiró del faro en la sola lo trajeron hasta aquí la recuperaron pero pues resulta que esta casa se quemó misteriosamente y la familia nunca apareció miren miren acá están los restos esta casa se quemó y miren lo que quedó ¿por qué nos trajiste a casa de chinchu? no están en mi casa esta casa huele a caca ¿por eso? no Fidel tengo miedo yo creo que amigos yo creo que aquí podemos terminar el capítulo ¿qué les parece? yo creo que nunca más Fidel mira te lo vuelvo a acompañar aquí está volando se están asustando Fidel amigos ¿no te gustó acaso? mira hasta tienes la máscara en los pantapájaros ok amigos y hasta aquí chinchu ya nos vamos a devolver no te preocupes y bueno amigos hasta aquí llega el capítulo de hoy espero lo hayan disfrutado mucho y bueno amigos ¿qué les pareció? chinchu chinchu ¿cómo va ese bicep? ¿listo para cargar a Fidel? sí llámelo yo cárgalo vamos a llevárnoslo al departamento obviamente ¡ese casco! ¡eso que me asustas! sí sí al ¡qué chévere se ve eso! ¿pero eso es una bengala? ¡ay! ¡dispara! ¡de fin! ¿qué haces de chivas? ah pues ahora sí amigos pero esto no hace daño ¡no! ¡no! ¿me sentiste? no pues a ver porque tienes una ¿tu pelo? ¿qué le pasó a tu pelo? ¿qué le pasó? ¿quién es él? ¡soy yo! dinero Fidel me voy a tener que cambiar de sesión amigos para que automáticamente pueda jalarlos al depa ¡oh! ¡oh! ¡fidel! ¡ah! ¡fidel! ¡clemen! ¿te puedes caminar bien o no? ¡clemen! ¡chencho! ¿qué te he dicho? que clemen de unas de unas clemen lleva personas de cuatro años trabajando para la familia ¡chencho! por favor ¿el primer capítulo? ¡ah ok! ¡fidel! ¡no! ¡faditos! ¡faditos! vamos a saludarlo vamos a pintarle dedo a Fidel ¡ah! viene del otro lado ¡no! 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 ¿cómo fue eso? pensé que me iban a destruir